Igualmente, ya es oficial la candidatura de Juan Diego Zuluaga a la alcaldía de Sonzón. El aspirante está avalado por el Partido Centro Democrático e inscribió su plan de gobierno en la registraduría. Además, Juan Diego Zuluaga estancó aval del Partido Cambio Radical, Partido de la U y Nueva Fuerza Democrática. Va a ser una responsabilidad enorme, solo son tres meses de campaña, vamos a hacerlo con todo el cariño, con toda la disciplina, con toda la determinación para llegar a la alcaldía de Sonzón. Me alegra mucho quedar inscrito junto con los coabales del Partido Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical y Nueva Fuerza Democrática, junto con sus listas de concejales. Les pido por favor un fuerte aplauso para todos los candidatos del Consejo. Necesitamos tener un buen consejo, por eso les pido mucho el apoyo para ellos. Necesitamos un consejo amigo, un consejo que trabaje por la gente, que trabaje por el municipio, que trabaje por ustedes. De modo pues que mucho apoyo, la lista está llena de amigos, gente de bien y les pido mucha fuerza en estos tres meses de campaña que yo sé que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todos ustedes y para adelante con este proyecto. Yo no me puedo ir sin saludar a los amigos, a todos los líderes, a todos ustedes que vinieron en la tarde de hoy, a mi tío Héctor, a Carlos Cardona, a todos los concejales que también, candidatos al Consejo que nos acompañan. Y por supuesto, yo no me puedo ir sin mencionar a mi papá. Papi, hoy estamos aquí gracias a vos, gracias al trabajo que has hecho por los sonzoneños, ese sacrificio de todos los días, esa entrega a la gente, a los amigos, ayudarle con proyectos. Hoy no estamos aquí, no estaríamos aquí, si no fuera por ese trabajo de toda una vida. Les pido por favor un fuerte aplauso para mi papá, Joel Zuluaga. De modo pues que muchísimas gracias, el legado que usted deja es enorme, el trabajo, dejó la vara enorme, muy alta, muy alta, pero será el objetivo superarla. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía, hacen que esta campaña se sienta cálida, se sienta de amigos, y ese es el objetivo, estar acompañado de los amigos. Uno hace política, la mejor política se hace con amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía y para adelante con este proyecto. Un abrazo para todos. Igualmente fue inscrita la lista al Consejo Municipal por el Partido Centro Democrático con tres aspirantes encabezados por Emilsen Álvarez Gómez y cerrando la lista por John Byron Giraldo Marín, por voto preferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!